Colonos de distintas organizaciones de Jalapa se apostaron en la Plaza Lerdo y más tarde bloquearon la calle Enríquez para pedirle al gobernador cumplir con los apoyos de láminas, despensas y piso firme pactados con ellos desde campaña. Con sombrillas del PRI, Erasto Luna Gabriel, líder de la agrupación Colonos Jalapeños del Castillo, dijo que se trata de apoyos para alrededor de 2.000 familias de escasos recursos y asentados en las colonias de la periferia de la ciudad. De acuerdo con él, los quejosos son de colonias como Lomas del Sumidero, Higueras, Rotaria y Campo de Tiro e insistieron en ser atendidos por el mandatario estatal o el secretario de gobierno, Erick Lagos Hernández. Lo que queremos es que el gobernador nos, o sea, más que nada nos tome en cuenta, no traemos a la gente a desgastarla de esta manera, sino por las necesidades que hay. Son aproximadamente de unas 2.000 familias, o sea, son varias. Incluso tenemos solicitudes desde la campaña y hasta esta fecha no nos han apoyado con nada. Es por ello que estamos aquí y nosotros no estamos en contra del gobernador, estamos en contra de que no nos ha apoyado. Refirió que llevan años esperando los apoyos solicitados y que solamente han recibido largas, pues ninguno de los funcionarios con los que les canalizan ha sido capaz de resolverles. Sí, desde campaña y cuando ha estado como gobernador también le hemos hecho peticiones, nos mandan con otras gentes de él que no nos más nos batean y nos dan largas. Y hasta la fecha ahorita si no nos recibe el gobernador o su secretario no nos vamos a quitar de aquí. Lo más urgente para esas familias, dijo, son láminas, despensas y el piso firme, porque hay personas que ahorita por la lluvia se les hace lodo en sus viviendas. Por eso es que estamos pidiendo pacíficamente que nos apoyen. Informó para Oye TV, Telmechen Miranda. Gracias.